Estuve en un podcast aquí en Londres recientemente donde el anfitrión realmente me presionó con una pregunta. ¿Cómo puede alguien salir de esta carrera de ratas donde si alguien, supongamos que no están haciendo un montón de dinero, están viviendo poco pero a pesar de que están viviendo poco, no tienen mucho dinero o cualquier dinero sobrante al final del mes? Tal vez tengan que vivir de cheque en cheque, tal vez tengan que vivir de sus tarietas de crédito, tal vez tengan que vivir de préstamos de día de pago para poder salir adelante. ¿Cómo sale esta persona de este sistema? ¿Cómo esta persona salir de esta carrera de ratas? ¿Y cómo pueden llegar a ser ricos? ¿Por qué es posible? Y la forma en que lo describí es que hay siete pasos. Si sigues estos pasos uno por uno por uno, puedes salir de este sistema y volverte rico sin importar dónde estés hoy en tus finanzas. Incluso si estás viviendo de cheque en cheque. Incluso si usted siente que no está haciendo suficiente dinero. Incluso si usted siente que no tiene idea de qué hacer con su dinero. Hay estrategias que puede seguir. Sí, hay estrategias porque hay un sistema para esto que si usted hace estos pasos, paso a paso, usted tendrá las herramientas que necesita con el fin de convertirse en ricos. Pero aquí está la clave. No va a suceder durante la noche. No va a suceder mañana. No va a suceder el próximo mes. Probablemente no va a suceder en un año tampoco. Este es un juego de riqueza a largo plazo. Pero si te apegas a estas estrategias, serás capaz de dar un giro completo a tu vida en los próximos años y serás capaz de alcanzar esa riqueza real por ti mismo. Usted no tendrá que preocuparse acerca de cómo va a hacer sus facturas del mes siguiente. No vas a tener que preocuparte tanto por cómo vas a comer la próxima semana. En realidad vas a tener ese colchón para que puedas vivir financieramente libre. Y comienza con el número uno. La comprensión. Darse cuenta. Y creer que tienes una opción. Ahora, esto puede no parecer tan importante, pero es tan importante porque si no logras este rasgo básico de mentalidad, nunca serás capaz de hacer nada más. Tienes que creer que puedes lograr y cambiar esto porque si no crees que puedes hacerlo, te garantizo que no serás capaz de hacerlo. Tienes que creer y realmente querer salir del sistema. Nadie quiere estar arruinado. Nadie quiere luchar con el dinero. Nadie quiere preguntarse cómo va a hacer los pagos del próximo mes. Pero mucha gente no quiere hacer el trabajo o hacer los sacrificios o ir a través de los sistemas para realmente hacer el cambio. Y si no quieres estar en esa situación financiera, también tienes que entender y creer y aceptar que puedes salirte del sistema, que tienes una elección, que la elección está en tus manos y eso significa que tienes que empezar a asumir la responsabilidad. Y esto es difícil porque significa que ya no puedes culpar a tu jefe. Ya no puedes culpar al gobierno. Ya no puedes culpar a los bancos. Ya no puedes culpar a tu casero. Ya no puedes culpar a los demás. La única persona a la que puedes culpar a partir de ahora eres tú. Por la situación en la que estás, tienes que culparte a ti mismo. No importa lo horrible que sea la situación. No importa lo irrazonable que pueda parecer. No importa lo raro que pueda parecer. Si empiezas a tomar esa responsabilidad por ti mismo, vas a empezar a cambiar las cosas que haces. Y si empiezas a cambiar las cosas que haces, especialmente con tu dinero, vas a terminar en una situación financiera completamente diferente. Y si no me crees, pruébalo. Prueba esto conmigo durante los próximos 30 días. No culpes a nadie más que a ti mismo por cualquier cosa que ocurra mal en tu vida, por cualquier cosa que ocurra difícilmente en tu vida. Cúlpate solo a ti mismo. Inténtalo durante 30 días y verás lo que pasa. Pero si crees que puedes hacer una elección, ahí es donde puedes pasar al número 2. La segunda cosa que tienes que hacer es no rendirte. Y este es un rasgo emocional que tienes que dominar. Lo primero de lo que hablamos fue de la mentalidad. Ahora estamos hablando del lado emocional. Y después de esto vamos a entrar en el lado práctico. Pero en este lado emocional tienes que no rendirte. Porque lo que pasa, y he visto esto muchas veces, he hablado de ello en este canal también, es que muchas veces la gente llega a una situación y dicen, ¿sabes qué? La vida es corta. ¿Sabes qué? No sé cuánto tiempo tengo. ¿Sabes qué? Bien podría ser feliz. ¿Sabes qué? Es solo dinero. ¿Sabes qué? No quiero esperar a ser viejo para poder disfrutar de mi dinero. Creamos esta excusa para salir y hacer lo que queramos con nuestro dinero. Y no preocuparnos más por el dinero. Pero la realidad es, esta es una parte emocional. Tienes que preocuparte por el dinero. Ya estás en la mierda financiera en este momento. Y si estás en la mierda financiera en este momento, ¿por qué quieres parar en medio de la mierda? Sigue adelante hasta que salgas. Porque lo que le pasa a mucha gente es que están en esta mierda. No ven una salida. Sientes que tienes problemas con el dinero. Sientes que todo apesta con el dinero. No puedes averiguar cómo salir. ¿Y qué haces? ¿Sabes qué? Voy a financiar unas vacaciones de 10 mil dólares a las Bahamas. Voy a hacer un viaje loco. Voy a ir a comprar algunas cosas bonitas. Voy a ir a financiar un buen coche porque no sé cómo voy a salir. Será mejor que disfrute de mi vida como mejor pueda. El problema con eso es que estas cosas te van a alcanzar. Y ahora en vez de estar en un montón hasta las rodillas, ahora vas a terminar en una pila de mierda hasta los hombros. Al final no vas a poder respirar y se pondrá peor porque todas estas cosas te alcanzan. El dinero sí importa. Por mucho que la gente quiera hablar de que no importa, la realidad es que el dinero sí importa. Y la razón por la que importa es porque comer cuesta dinero. Y también cuesta dinero alimentar a otras personas. Se necesita dinero no solo para sobrevivir, sino también para prosperar. Necesitas dinero para poder cuidar de otras personas. Necesitas dinero para poder comprarle a tu mujer lo que quieres. Necesitas dinero para cuidar de tu marido. Necesitas dinero para comprarles la universidad a tus hijos. Necesitas dinero para pagar esas vacaciones. Necesitas dinero para pagar tus ahorros. Necesitas dinero para comprar una casa. Sobrevivir cuesta dinero. Vamos a trabajar todos los días para cobrar un sueldo. Vas a trabajar para que te paguen. Y aquí es donde es importante que entiendas que el dinero sí importa. Esto no significa que tengas que estar obsesionado con la idea del dinero y ser una persona hambrienta de dinero, codiciosa de dinero, sedienta de dinero. Pero significa que tienes que entender que el dinero es importante y que puedes cambiarlo pero que no quieres rendirte. Porque si estás en la mierda en este momento, puede ser muy difícil para ti ver la luz al final del túnel. Pero si estás en la mierda, no es el momento de parar. No te detengas en la mierda. Sigue trabajando para salir. No te detengas donde estás ahora mismo. La tercera cosa que tienes que hacer, y los puntos 3 a 7, son cosas prácticas que tienes que empezar a hacer con tu dinero. Número uno es tu mentalidad. La segunda son las emociones. Número tres es el lado práctico de ahora tienes que reducir tus gastos. Y esto se pone difícil porque puedes sentir que ya estás viviendo poco. Ya estoy financiando un coche pequeño. Ya estoy viviendo en un apartamento pequeño. Ya no salgo a comer fuera. Ya no me voy de vacaciones. Pero te puedo garantizar que hay maneras de encontrar un adicional de a 100 dólares al mes mediante la reducción de algunas cosas. Tal vez dejes de salir a comer a ciertos restaurantes. Tal vez compre alimentos diferentes en el supermercado. Quizá tengas que buscarte otro apartamento. Quizá tengas que vender tu coche y reducir gastos. Si tienes un coche de financiación, si tienes un BMW de financiación, si tienes un coche que necesita gasolina premium, te garantizo que hay formas de reducir el tamaño. Siempre hay una manera de reducir tus gastos. Y usted no quiere entrar en este juego de solo pellizcar un centavo por el resto de su vida. Porque al final del día, un centavo ahorrado es solo un centavo. Pero ese es el primer paso práctico para salir de este sistema financiero. Y salir de este lío financiero. Más rápida, la forma más accesible para que tengas más dinero, es simplemente no dejar que tu dinero salga de tu cuenta bancaria. Y eso significa que tienes que empezar a salvaguardar este dinero que está en tu cuenta. Lo que significa que tienes que dejar de dejar que este dinero salga de tu cuenta. Eso significa que tienes que dejar de gastar tu dinero. Y aquí es donde tienes que recordar, cada vez que gastas un dólar, alguien más está haciendo tu dólar. Así que lo que quiero que hagas ahora mismo es que dejes de hacer ricos a los demás y ahorres ese dinero para ti. Ahora, el objetivo no es ahorrarlo para siempre. Pero tienes que empezar con esto. Tienes que empezar por encontrar algo de dinero extra. Tienes que hacer algo de dinero y gastar menos de lo que ingresas. Porque si no puedes hacer eso, nunca, nunca serás rico. No me importa cuánto dinero estés ganando. Porque lo que pasará es que vas a hacer más dinero y luego vas a terminar gastando más dinero. Y luego tener un mayor pasivo financiero. Tener mayores problemas financieros y terminar en un agujero financiero más grande. Así que tienes que empezar esto. Aquí es que tienes que controlar el gasto. Hay maneras de recortar gastos. Tal vez negociar algunas de tus facturas más bajas. Tal vez cancelar algunas de tus membresías. Tal vez dejar de gastar dinero en cosas. Busca formas de recortar gastos. Cada persona puede encontrar una manera de encontrar por lo menos a 100 dólares al mes que ya no tiene que gastar. La cuarta cosa que tienes que hacer es coger ese dinero que ya no gastas y ponerlo a trabajar. Ahora, la forma en que lo pones a trabajar va a depender de dónde estás en tu objetivo financiero. Tal vez no tienes ahorros ni inversiones, nada. Entonces tienes que empezar por ahorrar tu primer par de miles de dólares. Si ya tienes algunos ahorros pero tienes deudas de tarjetas de crédito, entonces tienes que trabajar para pagar la deuda de tu tarjeta de crédito lo más rápido posible. Tienes que pagar las deudas con intereses altos. Si no tienes ninguna deuda de tarjeta de crédito y tienes un poco de ahorros pero no tienes inversiones, eso significa que tienes que empezar a poner tu dinero a trabajar en tus inversiones. Mira, la forma en que pones tu dinero a trabajar va a depender de dónde estás. Si tienes deudas de tarjetas de crédito, no deberías preocuparte por invertir tu dinero en la bolsa, ¿verdad? El mercado de valores te va a dar un 5, 6, 7, 8, tal vez 9, tal vez 10% de retorno de tu dinero. Ese es el objetivo. Pero también puedes perder tu dinero en la bolsa, ¿verdad? No está garantizado. Tu tarjeta de crédito te cuesta 15, 16, 17, 20, 25% al año en intereses. Por lo tanto, si usted puede ser capaz de obtener un rendimiento del 10% en el mercado de valores, pero vas a pagar 25% en su tarjeta de crédito, vas a obtener un mejor rendimiento pagando tu tarjeta de crédito un año antes. Así que la forma en que pongas tu dinero a trabajar ahora, la forma en que inviertas tu dinero va a depender de dónde te encuentres. Tal vez no tienes ninguna deuda de tarjeta de crédito. Tal vez tienes algunos ahorros, pero no sabes cómo invertir. Tal vez tengas que invertir este dinero en tu propia educación. Quizá eso signifique comprar libros. Tal vez eso significa comprar clases. Tal vez eso significa comprar coaching. Hay un montón de maneras diferentes que usted puede invertir este dinero. Y no voy a hacer una inmersión profunda completa de cómo invertir su dinero en este video, porque tengo muchos videos en mi canal donde hablo de eso. Y también tenemos un libro electrónico gratuito en Briefs Media, donde repasamos cómo construir riqueza como inversor. Ese es el título del libro electrónico, que va sobre cosas como la forma de gastar su dinero, cómo invertir su dinero, cuáles son las diferentes maneras en que usted puede invertir su dinero, cómo generar flujo de caja, cómo ver la apreciación, cómo proteger sus activos. Es un libro electrónico muy completo que puedes leer gratis. Si quieres descargar una copia de este libro electrónico y empezar a leer de forma gratuita, tengo el enlace para usted abajo en la descripción a continuación, o ir a briefs.co barra de libros electrónicos. Pero aquí es donde ahora lo que tienes que recordar es que no estás gastando todo tu dinero, porque ahora estás ahorrando algo de dinero y quieres tomar este dinero y ponerlo a trabajar, lo que significa que quieres ponerlo a trabajar para empezar a construir tu riqueza. Tal vez eso significa pagar tu deuda, tal vez eso significa moler algunos ahorros, tal vez eso significa que ahora vas a salir y hacer crecer este dinero. Tienes que hacer las tres cosas, pero la forma en que lo hagas va a depender de dónde estás en tu situación financiera. Así que ahora si estás siguiendo los pasos, empezaste por conquistar la mentalidad, luego empezaste por conquistar tu lado emocional del dinero, luego empezaste por conquistar la forma en que gastas tu dinero, luego conquistaste el lado de la inversión de cómo poner tu dinero a trabajar una vez que empiezas a tener algo de dinero extra. Entonces aquí es donde quiero que trabajes en ganar realmente más dinero, porque lo que verás es que si sientes que no estás ganando suficiente dinero, no hay mucho que puedas recortar. Tal vez puedas encontrar 100 dólares adicionales al mes, tal vez 200 dólares adicionales al mes, tal vez 500 dólares adicionales al mes, tal vez, dependiendo de si usted está haciendo un poco más, 1000 dólares al mes, pero siempre va a haber un límite a lo mucho que puede recortar, pero no hay límite a lo mucho que puede ganar. Y aquí es donde ahora, en esta etapa, quiero que empieces a poner el foco en ganar más dinero. Pero la razón por la que estás ganando más dinero no es para que puedas salir y tener un coche más bonito, una casa más grande, mejores vacaciones, más cosas de lujo. La razón por la que quiero que ganes más dinero ahora es para que tengas más dinero para poner a trabajar, ya sea pagando tu deuda de tarjeta de crédito, si eso es la construcción de sus ahorros o invertir su dinero, porque ahora el objetivo es construir su riqueza. Recuerda, cada vez que gastas un dólar, estás haciendo rico a alguien más, le estás dando ese dólar a alguien más. Quiero que primero uses tus dólares para hacerte rico a ti mismo. Así que ahora la pregunta es, ¿cómo ganar más dinero? Y esto de nuevo va a depender de quién eres y dónde estás. Si tienes un trabajo y tienes la oportunidad de trabajar algunas horas extra, aprovecha esa oportunidad para ganar un dinero extra. Si puedes aceptar un segundo trabajo, aprovecha esa oportunidad. Si puedes empezar un negocio paralelo, aprovecha la oportunidad para empezarlo. Aprovecha esta oportunidad para empezar un negocio secundario. Si quieres empezar un negocio, aprovecha esta oportunidad. No hay límite a las diferentes maneras que usted puede ganar más dinero, pero en realidad tienes que poner en el trabajo. Y lo interesante es que cuando hablo de esto, recibo un montón de comentarios interesantes de la gente diciendo, oh, solo quieres que la gente trabaje y trabaje y trabaje. Y la realidad es, nunca vas a llegar a ninguna parte en la vida sin trabajar. Si eres una persona perezosa, te sugiero que dejes este video ahora, porque no puedes llegar a ninguna parte que quieras sin realmente poner un poco de esfuerzo, sin hacer algún sacrificio y ponerte a trabajar, porque ahora la razón por la que trabajas más, no es solo para que puedas tener un coche más bonito. Porque mira, lo que le pasa a mucha gente es que trabajan para hacer ricos a otros. Quiero decir, la mayoría de la gente escucha eso, piensan, oh, eso es porque estás trabajando para alguien más, estás haciendo rico a tu jefe. Eso no es lo que quiero decir. Quiero decir, estás trabajando para hacer rico a otro, porque todo lo que estás haciendo es trabajar para comprar cosas bonitas. No es porque trabajes en una empresa. Todo el mundo trabaja en una empresa. Yo tengo mi propia empresa, pero adivina qué, soy un empleado en mi propia empresa. Recibo un salario por ello. Ahora, si quieres empezar tu propio negocio, bien, pero lo que estoy tratando de decir es que si tomas el salario que estás ganando y lo usas solo para hacer ricos a los demás saliendo y comprando, cada vez que te pagan, nunca vas a tener la capacidad de construir riqueza porque todo tu dinero se va inmediatamente. Así que ahora, como estás trabajando para ganar más dinero, la pregunta es ¿por qué estás trabajando para ganar más dinero? Estás trabajando para ganar más dinero, de esa manera tienes más dinero para realmente construir tu riqueza. Tienes más dinero para poner a trabajar, de esa manera puedes llegar a ser rico. ¿Cómo se gana más dinero? Quizás consiguiendo un segundo trabajo. Trabajas más horas en tu trabajo, consigues un negocio secundario, inicias un negocio. Número seis es que necesitas convertir tu tiempo de Netflix en tiempo de aprendizaje. Esto es difícil porque ya has hecho todas las cosas prácticas bien con tu dinero. Estás trabajando duro, estás gastando menos, estás poniendo tu dinero a trabajar, estás trabajando para ganar más dinero y ahora llegas a casa para relajarte y ver la televisión y solo quieres relajarte. El problema aquí es si cada noche pasas dos horas relajándote. Bueno, vas a poder crecer mucho más lento que si usas ese tiempo para aprender. Y lo que quiero que recuerdes es que el objetivo no es matarte a trabajar el resto de tu vida, pero cuando hay que hacer un sacrificio, tienes que estar dispuesto a hacerlo. Y eso es lo que realmente diferenciará a alguien que se convierte en éxito sobre alguien que no es la persona que está dispuesta a hacer el sacrificio. Cuando hay que hacer, se ven los resultados que alguien que no lo hace o no quiere ver. Y aquí es donde ahora, si realmente quieres acelerar tu camino, quieres convertir tu tiempo de Netflix en tiempo de aprendizaje. El americano medio está viendo casi tres horas de TV al día. Al día. Si conviertes el tiempo de Netflix en tiempo de lectura, empiezas a leer libros o empezar a ver videos de YouTube o escuchar podcasts sobre cosas como la forma de construir un negocio, cómo aumentar tus ingresos, cómo crecer en tu carrera, cómo conseguir una nueva carrera, cómo invertir tu dinero, cómo poner tu dinero a trabajar, cómo pagar tu deuda. Vas a estar en una mentalidad completamente diferente en seis meses y vas a estar en una situación financiera completamente diferente en dos años. Dos años puede parecer mucho tiempo, pero la construcción de la riqueza es un juego de toda la vida. Yo lo llamo una década de sacrificio. Y la razón por la que lo llamo una década de sacrificio es porque si pones en el trabajo durante diez años, que es mucho tiempo, vas a estar en una situación financiera completamente diferente donde ahora puedes usar el dinero que tu dinero está haciendo para vivir tu vida. Pero la mayoría de la gente no quiere trabajar durante una década. Pero este es el momento que quiero que recuerdes. Algunas personas serán capaces de lograr este éxito. Algunas personas no estarán dispuestas a hacerlo. Si quieres alcanzar el éxito, tienes que hacer lo que tienes que hacer para llegar allí. Y eso significa que tienes que trabajar para usar tu dinero inteligentemente. Y también tienes que usar tu tiempo inteligentemente. Y una de las cosas que puedes hacer es convertir el tiempo de Netflix en tiempo de aprendizaje. Ese es el mejor ROI que puedes obtener. No porque vayas a ahorrar, sino porque vas a ahorrar esas dos o tres horas al día donde ahora puedes usar ese tiempo para leer libros, escuchar podcasts, ver videos de YouTube. Si haces eso, vas a estar en una situación completamente diferente en seis meses. Vas a pensar completamente diferente en seis meses y vas a estar en una situación financiera completamente diferente en dos años. Y esto nos lleva al número siete, que es usar tu nuevo dinero. Ahora si recuerdas cómo llegamos aquí, número uno es que tienes que cambiar la forma de pensar con tu mentalidad. Número dos, tienes que dominar el lado emocional de tu dinero. Número tres, es que tienes que dominar el lado del gasto de tu dinero. La cuarta, es que tienes que poner el dinero a trabajar. Número cinco, tienes que trabajar para ganar más dinero. Número seis, tienes que dominar lo que haces con tu tiempo. Y número siete, aquí es donde empiezas a usar finalmente los frutos de tu trabajo. Porque lo que empezarás a ver suceder es que primero cambiarás tu forma de pensar. Luego, a medida que cambias tu forma de pensar, empiezas a cambiar la forma en que gastas tu dinero. Y empezarás a ver algo de dinero extra. Y luego empiezas a invertir ese dinero. Entonces lo que verás es, wow, esto de invertir es algo genial. Ojalá tuviera más dinero para invertir, si ganaras más dinero. Y entonces, si fueras a ganar más dinero, vas a seguir trabajando para cambiar tu mentalidad. Y ahora te das cuenta, wow, si tuviera más conocimientos, podría ganar más dinero también. Y aquí es donde ahora empiezas a invertir más dinero y tiempo en aprender. A medida que inviertes más dinero y tiempo aprendiendo, encuentras más formas de ganar. Luego, a medida que ganas más, pones más dinero en tus inversiones. Y entonces, a medida que empieces a poner más dinero en tus inversiones, un día te despertarás y te darás cuenta, wow, realmente tengo ahorros. He pagado mis deudas de alto interés. Tengo todo un nuevo flujo de ingresos para mis inversiones. Y ahora, que has empezado a construir esta riqueza, creo que empiezo a cambiar la forma en que vives tu vida también. Porque el objetivo no es vivir pequeño para siempre. Quiero que tengas todas las cosas bonitas. Quiero que tengas un buen coche, la casa bonita, las vacaciones bonitas. El problema es que no quiero que seas la persona que se endeuda para financiar estas cosas. No quiero que gastes todo tu dinero en unas buenas vacaciones. Quiero que seas capaz de permitirte estas cosas sin preocuparte por el precio. Y si puedes empezar a ganar dinero con tu dinero, es dinero que tu dinero está generando. No es dinero que estás trabajando duro para generar. Cuando estás trabajando en el negocio de otra persona, estás trabajando duro para ganar ese dinero. Cuando estás trabajando para ganar dinero de tu propio negocio, estás trabajando duro para ganar ese dinero. Pero cuando el dinero viene de tus inversiones que están ahí sentadas pagándote cada mes o cada dos meses o cada año, eso no es dinero que estás trabajando duro para ganar. Trabajaste duro para comprar las inversiones, pero luego tus inversiones están trabajando duro para pagarte. Ahora, cuando empiezas a recibir estos nuevos ingresos, puedes empezar a tomar la decisión de qué quieres hacer. ¿Quieres reinvertir ese dinero? ¿O quieres empezar a utilizar ese dinero para empezar a vivir un poco más grande? Y esa decisión va a depender de ti. Tal vez si todavía tienes un poco más de gasolina en ti, sigues poniendo ese dinero a trabajar, de esa manera puedes acelerar este juego de capitalización y seguir creciendo tus ingresos y riqueza aún más rápido. Si ahora dices, ¿sabes qué? Creo que este es el momento en que quiero conseguir un coche nuevo. Quiero que mis inversiones paguen mi coche. Bueno, ahora tienes una manera de hacerlo. Pero la clave es que tienes que ir paso a paso. Tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios. Sigue trabajando duro porque es duro, especialmente cuando no ves la luz al final del túnel, pero no quieres parar cuando estás en la mierda. Es entonces cuando quieres seguir adelante, así podrás salir de la mierda. Y recuerda, el dinero sí importa, pero tienes que ser estratégico con la forma en que vas a usar y sistematizar tu dinero porque si tienes un sistema, entonces tendrás un proceso para construir riqueza. Pero tienes que recordar que esto no es una cosa de seis meses. Este es un plan de juego de diez años. Estamos hablando de una década de sacrificio, pero si estás dispuesto a hacerlo durante una década, vas a terminar en un lugar completamente diferente financieramente. Puedes prepararte para el resto de tu vida e incluso puedes empezar a preparar a tus hijos para el resto de sus vidas porque ahora estás construyendo una mentalidad rica. Y para aquellos de ustedes que dicen, bueno, quiero empezar a disfrutar de mi vida ahora. Bueno, esa década va a pasar te guste o no, si estás siendo financieramente inteligente o no. Y prefiero que veas esa década pasar y estar en una mejor situación financiera que permanecer en la quiebra y luego seguir en la quiebra dentro de una década también. Ahora de nuevo, si quieres aprender más acerca de cómo construir riqueza y poner este dinero a trabajar, tenemos un libro electrónico gratuito en Briefs Media. Tengo el enlace para ti abajo en la descripción. También tenemos otros vídeos en mi canal en los que explicamos cómo invertir tu dinero. Si tienes 35 años y quieres jubilarte cuando cumplas 65, eso significa que tienes 30 años de trabajo por delante para construir tu base financiera para la jubilación. Ahora bien, si no sientes que has avanzado lo suficiente en la planificación de tu libertad financiera o de tu jubilación, quiero que veas este video hasta el final porque no solo entenderás lo que puedes hacer.